Ante el crecimiento poblacional que tuvo el Partido de la Costa en los últimos años, que quedó constatado tras el Censo 2022 que arrojó más de 100.000 habitantes en el distrito, la senadora Gabriela de María, Unión por la Patria, presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley para crear el segundo juzgado de garantías en Mar del Tuyú. El Partido de la Costa ha crecido exponencialmente durante los últimos años y esto se expresa, entre otras cuestiones, en el aumento sostenido de su población. Ante esta nueva realidad de más de 100.000 habitantes, a lo que tenemos que sumarlas y los miles de visitantes que recibimos producto de la actividad turística, es necesario ampliar los servicios del Estado para garantizar la calidad de vida de las vecinas y vecinos, expresó de María desde sus redes sociales. Somos Radio Noticias.